Bueno, buenos días. Nos vamos a presentar en primer lugar los miembros que estamos en esta mesa, que son los componentes de lo que es el tejido asociativo del Distrito de Villaverde. Y a continuación lo que vamos a hacer es investigaros para qué os hemos convocado aquí y cuál es nuestra finalidad. Tenemos a Silvia González por parte de la unidad este, la asociación vecinal de la unidad, así cada Villaverde bajo, Mayra del Prado de la Mata, también vecina del barrio, en este caso de San Cristóbal, presidente de la asociación de San Cristóbal de Los Ángeles, yo, Javier Cueca, presidente de la asociación vecinal de Impolora, Villaverde Alto, Francisco, que viene como la asociación de comerciantes, y Ruiz, que es de San Nicolás, otra de las asociaciones. Bueno, os hemos convocado porque queríamos poneros encima de la mesa un plan, una serie de medidas que hemos consensuado todo el movimiento asociacional de aquí del Distrito desde hace dos años, más o menos, que llevamos trabajando. Somos conocedores de nuestros problemas porque vivimos en el barrio. Nacimos aquí, hemos crecido aquí y hemos desarrollado nuestra vida aquí. ¿Qué es lo que pretendemos hacer con este plan? Pues es poner de manifiesto cuál es nuestra problemática. Pero a la vez que estamos poniendo de manifiesto cuál es nuestra problemática, queremos dar valor a lo que nosotros pensamos que son las soluciones a esos problemas. Lógicamente, para hallar la solución a esos problemas necesitamos una reducción económica, que es ahí donde entran en juego las instituciones. En este caso, estamos hablando de un documento que es multidisciplinar y que por lo tanto va a ahorcar todos los temas que nos afectan como ciudadanos. Educación, sanidad, medioambiente, cultura, empleo... Claro, al entrar tantas áreas en competencia, pues lógicamente que la institución debe asumir lo que le corresponde, lo suyo. Entonces, por eso creemos que deben estar implicadas en la solución de estos problemas el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Estado donde le corresponda. A continuación, lo que vamos a hacer es que el resto de acompañantes os van a ir contando un poquito más de qué es lo que está aquí plasmado en estas 200 medidas. ¿Por qué estas 200 medidas? Estas 200 medidas se vienen trabajando desde hace más de dos años por parte, como ha dicho Javi, de todo el tejido asociativo de Villa Verde, porque la situación de nuestro distrito, en vez de mejorar, ha ido peorado. Nosotros tuvimos un plan especial, un plan que le llamaron Movimiento para la Debilidad del Sur, del año 97 al 2004, donde ya se reconocía el desequilibrio que había en este distrito con respecto al resto de los distritos de la ciudad de Madrid. En el 2008, el señor Gallardón nos vuelve a reconocer que tenemos un desequilibrio importante en esta ciudad y se elabora un segundo plan de requilibrio que se paraliza en el 2009 sin haber hecho prácticamente ninguna de las actuaciones que en aquel momento existían. ¿Con qué justificación había entonces para parar el plan? La crisis. Esa crisis que a nosotros nos ha pegado de lleno y muy fuerte. No dejamos de reconocer que Villa Verde es un distrito obrero, trabajador, a donde la crisis le ha pegado más fuerte que a nadie. Es un distrito muy polarizado, con una población mayor en ciertos barrios, como Ciudad Los Ángeles, que supera la media de la ciudad de Madrid, y con un barrio como Butarque, donde el número de jóvenes y menores y niños es uno de los más altos de esta ciudad, por no decir el más alto. Estos datos son del martes pasado en la Junta Municipal. A todo esto le agregamos que nosotros este distrito ha ido perdiendo calidad de vida, ha ido desapareciendo empresas, tenemos una de las zonas industriales, por no decir la zona industrial más importante de toda la ciudad de Madrid, con más de 11 millones de metros cuadrados en el suelo industrial, que ahora se llama de otra manera, de oportunidades, como cambiamos los nombres, lo cambió la señora Botella el nombre, y le llamó de oportunidades, pero para nosotros el suelo industrial es un barrio muy castigado por las ocupaciones mafiosas, porque ha sido un distrito muy castigado por los desahucios. Entonces, consiguiente, desahucios, los bancos olvidan sus casas, olvida, echa a la gente, está por no poder pagar su hipoteca, y en cambio estamos sufriendo el tema de las ocupaciones mafiosas. Un distrito que tiene una tasa de desempleo de la más alta, por no decir la más alta, de esta ciudad. Y entre teniendo varios que superan, como de San Cristóbal de Los Ángeles, el paro juvenil llega al 70%. Y con este panorama, por eso digo que el documento no lo estamos elaborando de ahora, sino desde hace dos años, necesitamos un nuevo plan de reequilibrio, que las administraciones públicas, y no decimos solo el Ayuntamiento de Madrid, decimos Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Gobierno Central, inviertan, pero inviertan con dinero, no con presupuestos ordinarios, que pongan un dinero como se puso en aquel momento, que en aquel momento nosotros llegamos a invertirse, por parte de, no nosotros, las asociaciones, las administraciones, invirtieron en aquel momento, sí que llegaron a los 184.000 millones de las antiguas pesetas, que era de lo que nosotros hablábamos, queremos que se vuelva a repetir un plan para que este distrito no siga a la cola del resto de los distritos de la ciudad. Bueno, yo voy a contar muy brevemente con qué estructura tiene el documento. El documento, como ha dicho Mario Prado, consiste en 200 medidas consensuadas por parte del tejido asociativo de Villaverde. Está formado por propuestas que han hecho asociaciones regionales de los distintos barrios del distrito. Están divididas por competencias, es decir, que no solamente buscamos, como ha dicho Javi, la atención de una administración, sino la implicación de todas las escalas administrativas. Y lo que hacemos es dar una visión de las soluciones que creemos que permitirían solucionar los problemas del distrito, porque no son problemas inherentes al barrio en el surgente, sino que son problemas de falta de inversión pública. Como ha dicho Mario, necesitamos un plan especial de inversiones que sean capaces de situar a Villaverde al nivel de la ciudad. Algunas de las medidas más importantes, la fundamental, el polígono industrial de Villaverde, como ya se ha mencionado, necesitamos un desarrollo de este suelo industrial. Ahora mismo la actividad que tiene este polígono es la prostitución, uno de los problemas más graves que afectan al barrio de Resina, de Mancomi, y creemos que no puede ser que un distrito que tiene un potencial en empleo se haya convertido en el prostíbulo de la ciudad. Es una cosa que no vamos a tolerar y que nos creemos que necesitan medidas urgentes y no solamente municipales, sino también de la Comunidad de Madrid, regionales e estatales. Necesitamos también un plan de vivienda que acabe con las ocupaciones mafiosas y es una de las cosas que creemos que son comunes a casi todos los barrios del distrito, no solamente en algunos que se han visualizado, sino que es un problema que se estructura ya al distrito y que esto pasaría por recuperar los espacios públicos que han sido una de las principales consecuencias de estos problemas de convivencia que se derivan de la ocupación marciosa. Es decir, recuperar los espacios públicos y evitar que el deterioro de la convivencia sea uno de los principales problemas sociales que tienen nuestros barrios. También apostar por planes de vivienda joven. Este barrio tiene, como ha mencionado Prado, una de las tasas juveniles más interesantes porque hay barrios como Gutal, que ahora mismo son barrios completamente rejuvenecidos, y también barrios como San Cristóbal de Los Ángeles, que tiene un gran índice de población joven. Necesitamos planes para que esta gente no se tenga al fin de sus barrios por el deterioro de las viviendas y por el deterioro de la convivencia. También creemos que hay problemas no solamente de desarrollo del polígono, sino de falta de preocupación por el actual empleo en el barrio. Necesitamos revitalizar el pequeño comercio. Espacios comerciales como los mercados necesitarían un plan de revitalización. Necesitaríamos también que, por ejemplo, el ERE que está aceptando a la planta de Peullot en el distrito fuera paralizado, fuera puesto ahora mismo como uno de los principales problemas de la agenda política en la región. La apertura de algunos de nuestros barrios que son completamente divididos por fronteras que algunas están intentando paliar, pero por ejemplo la apertura al sur del barrio de San Cristóbal sería uno de los temas centrales del documento. En temas culturales todavía estamos aceptados por la paralización de ese plan de inversiones del plan 18.000. Hay terrenos que no han sido utilizados para lo que en su día se presupuesto en el plan 18.000 y por ejemplo el hacer otra biblioteca solamente en una biblioteca en el distrito es una de las cosas centrales del documento. Es decir, terminar algunas de las infraestructuras públicas que desde hace casi 20 años se vienen reclamando. Tafesa también tenemos terrenos que por ejemplo corresponden a lo que era Tafesa que se hace un par de años por el abandono institucional de las instalaciones de Tafesa se tiró abajo debido al espolio de metal que se estaba haciendo y tenemos suelo completamente abandonado sin ningún tipo de uso público que creemos que cuando algunos de nuestros barrios que están ya construidos necesitan más inversión más equipamientos pues hay terrenos que están en tierra de nadie sin ningún tipo de futuro ahora mismo planificado. Otros temas como puede ser el desarrollo de los cuarteles y en fin pues 200 medidas que algunas son de pequeño coste pero lo que creemos es que necesita un diseño de un plan especial y un plan potente que recupere pequeñas píldoras que lo que vienen a hacer es parchear problemas que son estructurales y que necesitan una implicación real y de todas las administraciones y no sé si me dejo algo que quieráis aportar. Y si nos dejáramos algo os vamos a entregar el documento con las 200 propuestas ahí podéis verlo todo definidamente. Sí, a lo mejor hacer hincapié en otro de los temas y es que Villaverde en ocasiones es solamente visibilitado como una zona de Madrid problemática solamente se acuerda la gente de nosotros cuando tenemos en nuestros barrios algún problema de índole de delincuencia o de este tipo. Nosotros queremos destacar que lo que sí que cuenta Villaverde es con un potencial humano insuperable. Aquí hay mucha gente preparada con ganas de hacer cosas y por eso las asociaciones de vecinos queremos poner en valor en valor y potenciar estas 200 medidas que creemos que además si se llegaran a potenciar iban a ser creadoras de empleo porque todo lo que está aquí reflejado va a crear empleo. Sabemos que nuestros jóvenes están apáticos porque no tienen actividades socioculturales en el distrito. Pues vamos a darle ese juego que se sientan angustiosos de vivir en su barrio que se sientan angustiosos de vivir en Villaverde que es lo que nos pasa nosotros. Nosotros hemos recogido un poco la desilusión del barrio pero para ponerla en positivo para hacer de nuestro barrio lo que se merece ocupar un lugar en la ciudad de Madrid por eso nuestro lema en Villaverde existe que además le queríamos acompañar del exige porque existimos y no somos contos exigimos también como cualquier otro ciudadano de esta ciudad lo que nos corresponde por derecho no estamos pidiendo nada extraño o sea lo que estamos pidiendo es por derecho. Si este documento se ha enviado ya tanto a la alcaldesa como a la presidenta de la Comunidad de Madrid como a la delegada del gobierno estamos a la espera de que nos concedan alguna reunión para empezar a pues a interlocutar con ellos y a presentarles personalmente lo que acabamos de hacer. Si, nosotros lo que pedimos es que se invierta aquí igual que se invierte en otros sitios por no es que hace porque en el distrito Salamaca se invierte 18 euros por persona por vecino que vive en el distrito Salamaca en el distrito de Villaverde se invierte 6 euros por persona de los vecinos que vivimos aquí. Queremos que se invierta lo que nos corresponde lo que nos corresponde respecto al resto de la ciudad. Yo sí me gustaría recalcar a nivel empresarial que sí que puedo confirmar que el polígono de Villaverde es el más grande de toda la ciudad de Madrid y me gustaría recalcar también que hay planes especiales como el Corredor de Linares o el Plan Iniciativa Sur que se está desarrollando pero que indistintamente este sería un plan especial solo para este polígono para el polígono de Villaverde porque creo que Villaverde se merece un plan especial exclusivo ya que es el más grande y el que más espacio tiene y también me gustaría que en esta situación se valorase el deterioro que ha ocasionado el desmantelamiento de todas las empresas que se han ido yendo y como el propio vecino se ha ido del barrio por la situación de miedo y de inestabilidad que se está generando en la zona y eso está representando en el pequeño comercio de una forma determinante Yo creo que nada más yo creo que lo que sí que podíamos hacer es darnos una vuelta por el barrio para que nosotros nos vemos en el próximo ¡Gracias!